Estamos en vivo, estamos en vivo, para quien quiera que oiga, radiográfica, estamos en una de las marchas, no importa, no importa, estamos en una de las marchas de las Madres de Casa de Mayo, le vamos a traer el testimonio después de las elecciones de Ebe de Bonafini, para todos y para todas. Ya está, se tal. Vení Carlitos, estoy filmando en vivo. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Vení un poquito más para atrás, chicos, por favor. Vení un poquito más para atrás, por favor. Muchas gracias. ¿Cuál está? Estamos en vivo, Plaza de Mayo. Esperando por la palabra de Ebe de Bonafini. Todos esperando el discurso de Ebe después de las elecciones. Ejemplo de lucha, más de 40 años en la plaza. Son pocos los medios que cubren la marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Están demorizadas al gobierno de la historia. Están demorizadas al norte. Adriana abiertro. Acaba de llegar el secretario general de AT Capital y dándole el apoyo a él y a todas las madres el secretario catalano que ha pasado también por quien quiera hoy que oiga que estuvo hace unos días en Uruguay con la Comisión Interamericana Compañeros, compañeras, queridas madres aquí estamos otro jueves primero, antes de pensar con los discursos quería decirles invitarlos a todos, a todas, mañana no, perdón, hoy esta noche a las 8 de la noche el auditorio Juan Azurduy la sede de las Madres de Plaza de Mayo ahí en el Congreso vamos a participar todos a asistir a un a una actuación especial de Peroncho todos lo conocemos un gran humorista humor político un espectáculo a la borra al beneficio total de la Asociación Madre de Plaza de Mayo hoy a las 8 así que los invitamos a todos los esperamos primero decir que mañana 27 de octubre se cumplen 7 años de que no está más entre nosotros físicamente únicamente en lo físico el compañero Néstor Kirchner pero sí está sí está con nosotros en el tiempo en nuestras condiciones en nuestra militancia en nuestra gana de militar de saber que no hay que aflojar nunca como nos enseñó Néstor como nos enseñan las madres el domingo después de la jornada electoral Cristina cuando con total hidalguía reconoció los votos los millones de votos que habíamos reunido en la provincia de Buenos Aires contra todo todo el poder imaginado e inimaginado que pudimos pensar contra todo contra toda esa maquinaria había sacado cerca del 40% de los votos en el distrito electoral más importante del país y reconoció que eso no alcanzaba para poder ganarle a los adversarios dijo Cristina que nada terminaba que todo comenzaba y que mejor que reafirmarnos aquí en la plaza de Mayo en la marcha de las madres donde tantas veces ha recomenzado el país ni más ni menos el 25 de mayo de 1810 y también el 30 de abril de 1977 cuando las madres empezaron a volver a nacer al país en el medio de la noche más oscura que haya conocido nuestra historia social y todo vuelve a comenzar y comienza de la mejor manera porque comienza con la fuerza de los que en todo este tiempo de Macri en estos dos años de Macri no han hecho cedidismo no han co-gobernado con este gobierno entregador porque si el gobierno entregador se ha fortalecido lo que se fortaleció en las urnas el domingo eso es porque muchos han traicionado al proyecto nacional y popular muchos le han servido en bandeja la posibilidad de gobernar y sacar leyes en contra de nuestro pueblo pero así también han sido castigados en las urnas este domingo porque la única lista que se ha fortalecido que ha crecido el número de votos además claro del gobierno ha sido la de Cristina Fernández de Quira que ahí está la semilla ahí está la piedra fundamental para la construcción que ha comenzado que continúa con aquella plaza del 9 de diciembre de 2015 que reivindicamos con toda su fuerza y con toda su potencia política para hablar también de esta nueva situación de esto que ha recomenzado en el país le vamos a dar la palabra primero al compañero Daniel el Tano Catalano secretario general de AC Capital que ha estado en la calle todos estos dos años que ha estado luchando que no han pegado ninguna la bandera de los trabajadores sino que van a vestir la palabra aquí esta tarde bueno buenas tardes compañeras compañeros agradecerles a las madres por no haber bajado nunca la bandera por no traicionarse a sí misma por no traicionar al pueblo por enseñarnos cuál es el camino por eso hoy a la mañana estuvimos en Comodoro PRI acompañando a Cristina una compañera que nunca traicionó a los trabajadores una compañera que dio la vida por el proyecto nacional y popular una compañera también que dio una pelea por los derechos humanos y en este momento en donde la Argentina viene de un resultado electoral nosotros venimos posiblemente de una derrota electoral pero no de una derrota política políticamente nuestros pies crecieron nacieron y fueron paridos por el nuevo sujeto político que es el quimerismo que nos encendió a nosotros que era posible vivir en una Argentina es la posibilidad de vivir en una Argentina donde se respeta con derechos es la posibilidad de vivir en una Argentina con trabajo para todos y para todas por eso tenemos que marchar todos los jueves y tenemos que prepararnos porque el día de diciembre el día de diciembre tiene que asumir Cristina y nosotros tenemos que estar movilizados para lanzar a nuestra compañera porque sabemos sabemos que van a venir para ella como viene por nuestras madres por lo importante es importante que trabajemos es importante que fortalezcamos que nosotros acompañemos todo el trabajo de la madre de Plaza de Mayo y que podamos ir abrazándonos porque vienen por nuestros derechos vienen por nuestro trabajo vienen por nuestro futuro por eso no aflojar por eso fortalecer por eso seguir creciendo por eso creer en todos los miles y millones de compañeros y compañeras que votaron por nuestro proyecto político hay que seguir fortaleciendo esa idea de la unidad latinoamericana hay que seguir fortaleciendo esa idea en Lugasur hay que seguir fortaleciendo esa idea de la patria grande esa idea que nunca ha abandonado nuestra madre de Plaza de Mayo muchas gracias compañeras chicos bien Tano bien y ahora después del Tano gracias Tano le vamos a dar la palabra a la compañera Florencia Santud ella es la decana de la facultad de periodismo y comunicación social de La Plata y es desde el domingo concejal electa por la plata muy gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias primero como siempre a a madres porque bueno por todo lo que hoy nos estremece que nos estremece siempre que estén acá esta historia de amor que nos enseñan las madres empezó mucho antes que ellas seguramente y se va a continuar por la eternidad es esta historia de amor eterno de nuestros pueblos que está corporizada en cada una de ellas en cada uno de los compañeros y compañeras que marchan con frío con calor en las calles de nuestro pueblo de nuestra ciudad recién me decía un compañero que era la primera vez que venía hay compañeros y compañeras que vienen desde siempre hay compañeros y compañeras y eso hay que verlo que vienen por primera vez incluso no me dijeron porque iban en la mochilita de las mamás pero ahí también hay dos compañeritos bebés que vienen con su mamá seguramente por primera por segunda vez no da el tiempo el tiempo físico para decir que vienen hace años y eso es profundamente esperanzador esto es lo que han hecho las madres lo que han hecho con lo que han hecho a lo largo de todos estos años así que muchas gracias madres porque esta plaza sea del pueblo y muchas gracias por tener siempre la fortaleza y por tener la claridad de decirnos dónde estamos parados quién es el que está del otro lado lo dijeron una vez más esta vez cuando nos dijeron que ahí enfrente no esperaron no les dieron tiempo no dijeron no vamos a poner palos en la rueda no dijeron vamos a acomodarnos sino que desde el primer segundo dijeron volvemos a tener al enemigo en la Casa Rosada y al que teme a dudas el que a veces algunos siguen teniendo dudas bueno ya a esta altura si tienen demasiadas dudas van a pasar a ser parte de los cómplices no de los que tienen dudas porque que no nos pase que no nos pase que dentro de algunos años algunos digan no lo sabía no me daba cuenta como se han dicho en otras oportunidades las madres nos lo dicen nos lo están diciendo desde el primer momento y tienen con qué sostener esa afirmación en estos días compañeros y compañeros estos casi dos años son años de oprobio sin lugar a dudas estos días de estos días de de gobiernos deshumanizados de gobiernos o de esa faceta de lo humano tan terrorífico porque también son humanos no es que vienen de otros planetas no es que son demonios de este estado gobernado por el gobierno del saqueo por el gobierno por el gobierno de la censura por el gobierno de la persecución nunca en la historia de la democracia hubo un gobierno que gobernara con tanto poder concentrado con tanto poder concentrado el poder económico que siempre es insaciable que siempre es salvaje donde la condición humana no es la condición que se tenga en cuenta el poder judicial el aparato como han dicho ya muchos compañeros que tienen como grupos de tareas al aparato judicial o al sector dominante dentro del aparato judicial a los medios de comunicación nunca en la historia de la Argentina hubo una concentración mediática tan infernal como la que vemos en estos días como la que vemos en estos meses en estos dos años y como la que vemos especialmente en estos días y con estos grupos de tareas se han dedicado a perseguir a cada uno de los compañeros y compañeras que no están de acuerdo con esta forma de gobernar a cada uno de ellos se han dedicado y se van a dedicar y hay que estar preparados compañeros y compañeros porque esto ellos no les alcanza con esto ellos jamás nos van a perdonar y tal vez está muy bien que no lo perdonen por algo ellos son ellos y nosotros somos nosotros ellos no nos van a perdonar que les hayamos sacado el negocio lo que para ellos es el negocio de las AFJP de la boca que hayamos reaccionado que hayamos regionalizado aerolíneas no nos pueden perdonar que hayamos corrido el monumento de la colonización de Colonia ahí enfrente a la Casa Rosada hayamos puesto a la Juana Zurduy con dos presidentes como Cristina como Evo en ese día de fiesta que sin lugar a dudas es irreversible porque está en nuestra memoria porque va a estar siempre en nuestra experiencia no nos pueden perdonar lo que tal vez sea el saldo más importante de nuestros años de gobierno y que tienen que ver con que hemos podido comprobar que es posible un gobierno popular que es posible en el Estado un gobierno popular que es posible y que no hay decisión de hacerlo que cuando hay decisión de hacerlo se puede gobernar para los más humildes para los más olvidados para los que han quedado afuera ellos esto no lo van a perdonar no van a perdonar que a los patrones se les diga que en la Argentina no hay sirvientas que las que trabajan en sus casas son trabajadores no nos van a perdonar que les digamos que hayamos dicho que no hay esclavos que son trabajadores rurales eso no lo pueden perdonar entonces compañeros y compañeras desatan las cacerías más tremendas de las cuales tenemos registro en nuestra historia como lo están haciendo estos días este gobierno del saqueo del profundo saqueo que nos persiguen y que ocultan las condiciones del saqueo que ocultan claramente ocultan lo que están haciendo hoy ya no pueden prometerle como prometían hace dos años prestaron atención en la campaña no pueden prometerle a la población la alegría indefinida no pueden prometerle el cambio lo único que pueden prometer es deuda y palos eso es lo que hacen deuda y palos esas dos de la mano de la mano entonces compañeros y compañeras nosotros estamos en un momento en el que como siempre y desde el primer minuto también nos dijeron las madres y por eso es tan importante recordarlo en esta plaza nuestra plaza este es un momento para resistir ustedes se acuerdan que cuando las madres empezaron a hablar claramente al segundo de resistencia algunos decían pero como en democracia si se resiste si es un gobierno de los votos la resistencia no resistencia también decíamos democracia no democracia pero llegaron con los votos pero no es la dictadura y las madres decían claramente hay que resistir esto es la dictadura claramente esto no es un gobierno democrático es un gobierno profundamente autoritario un gobierno profundamente antipopular y por eso compañeros y compañeras tenemos que resistirlo porque este gobierno como diría Walsh este gobierno cuando habla de aciertos nosotros sabemos que son errores y cuando habla de errores nosotros sabemos que estamos ante crímenes y cuando omiten cuando omiten compañeros cuando omiten lo que están haciendo cuando no hablan del ajuste cuando no hablan de la deuda cuando no hablan de cómo se está perdiendo el trabajo cuando no hablan de la gestión del miedo en cada uno de nosotros que no sabe si a fin de mes va a tener un trabajo cuando omiten compañeros y compañeros cuando omiten una desaparición forzada cuando omiten cuando omiten son calamidades entonces compañeros y compañeras cómo es que no vamos a resistir claro que tenemos que resistir pero además de resistir y este yo creo que es un desafío fundamental de este tiempo histórico al que nos convoca Cristina la compañera Cristina además de resistir hay que construir compañeros nosotros tenemos que resistir y construir al mismo tiempo y tenemos que saber que si somos capaces de hacerlo porque nuestro gobierno compañeros y compañeras claro que construimos pero también tuvimos que resistir y tuvimos que enfrentar tantos poderes y hemos aprendido que esa experiencia no se nos olvide que esa experiencia no sea como quieren nuestras clases dominantes que quede en el vacío que tengamos que empezar de cero tenemos que resistir y construir tenemos que construir con la memoria con la memoria de estos 12 años con la memoria de los compañeros con la memoria de lo que nunca ha sido fácil para el pueblo porque no es la primera vez que nos persiguen nosotros sabemos que esta derecha esta misma derecha ha bombardeado plazas de civiles que esta derecha fusiló que esta derecha persiguió que esta derecha borró los nombres o intentó borrar los nombres del pueblo nosotros sabemos compañeros y compañeras que los compañeros fueron torturados fueron tirados al mar fueron arrancados de sus casas que les robaron sus bebés y resistieron y a la vez compañeros y compañeras en medio de todos estos años de resistencia nosotros también fuimos construyendo siempre con las madres al frente fuimos construyendo siempre la posibilidad de una patria liberada nunca dejamos de soñar con una patria liberada nunca dejamos de ser felices ante cada pequeña victoria y también compañeros y compañeras de ser felices en el camino de la lucha porque en el camino de la lucha nosotros encontramos un sentido de la vida algo que ellos nunca van a poder comprender ellos no entienden como es que seguimos parados y firmes y dignos y con tantos y tantas porque somos tantos y tantos piensen la elección que hizo Cristina con todos los poderes en contra la elección que se hizo en la provincia de Buenos Aires que es lo que nos permite seguir nos permiten seguir nuestras convicciones estos mismos compañeros que resistieron y construyeron construir con memoria construir seguramente aunque hay días que nos dé bronca aunque hay días que nos enojemos construir con profundo amor como lo hicieron las madres y construir con profundo amor no es banal es en el amor profundo de la entrega a nuestros compañeros los 30.000 los compañeros y compañeras los y las 30.000 construyeron con amor profundo al otro con entrega y profunda al otro tanto que entregaron la vida no para morir sino para la vida de los otros entonces construir también con amor compañeros amor revolucionario amor profundo este amor que a ellos nos desubica porque lo único que tienen es odio contra el pueblo y construir compañeros y compañeras también con valentía enorme en estos días y todos los días nosotros recordamos al compañero que no bien asumió dijo somos hijos de las madres y lo recordamos lo recordamos por muchas cosas por muchas cosas lo recordamos lo recordamos por tanto por tanto hecho por tanto dicho por tanto brazo extendido por esa consideración en estos días de la valor de una vida siempre lo recordamos por una vida por la vida de todos y lo recordamos especialmente por su valentía por el coraje por el coraje enorme que también tiene la compañera Cristina entonces compañeros compañeros resistamos construyamos con Cristina uno la ve y voy terminando uno la ve y piensa cuando la vemos él la ve más de cerca más seguido uno la ve acá los compañeros y a veces la ve y parece tan tan bonita tan chiquita es chiquita chiquita de espalda chiquita parece tan tan chiquita tan tan bonita tan y es tan infernalmente fuerte compañeros y compañeras y está tan infernalmente entregada a este proyecto y algunos le dicen incluso algunos de buena voluntad no digo lo que les dicen de mala voluntad que bueno que por ahí se tendría que haber quedado que no tendría que ser ahora que tiene que algunos compañeros hasta para abrazarla para cuidarla uno la ve saliendo de esos actos y yo me pregunto como he visto a las compañeras acá cuando las abrazan tanto cuando las besan tanto si no saldrán un poco magulladas un poco doloridos y sin embargo pasa absolutamente todo lo contrario a las horas se están caminando otra vez con ese amor inmenso del pueblo el amor del pueblo no es porque sí no es porque pasa por televisión no es porque se pone de moda no es porque un día se inventa y lo inventa alguno el amor del pueblo es el amor de gratitud del pueblo ante la historia así que compañeros y compañeras resistamos construyamos compañeros a Cristina y sepamos siempre que hoy Cristina es la única que puede conducir un proceso un proceso que tiene otro del archivo un abrazo enorme compañeros un abrazo revolucionario con todo todo que compañeros ciudadano y ciudadano es cierto que hay que resistir pero hay que resistir combatiendo hay que combatir todo el tiempo lo que nos hacen no nos podemos quedar callados ni quietos ni sentados ni amargados ni llorando ni pegándonos en la espalda con un palo la resistencia y el combate son los derechos de los pueblos que seguramente nosotros no vamos a dejar así que esta plaza es eso es resistencia y combate resistir es combatir es una de nuestras consignas resistir es combatir alguna vez se triunfa las esperanzas también se ponen en práctica yo cuando ayer leía a última hora que los policías los mandaron a aprender a Israel al territorio ocupado de Palestina las prácticas más siniestras para torturar acá después en la Argentina no les alcanzó con lo que saben acá no les alcanza con pegarnos masacrarnos torturarnos tirarnos balas de todo tipo meternos miedo tirarnos caballos encima no les alcanzó van por más nada menos que a territorio palestino a territorio ocupado para ver qué hacen los israelíes con los palestinos pero ojo también van a tener que mirar y ver qué hacen los palestinos con los israelíes que tienen nada más que piedra pero no se van a quitar el inmediato no me puse a pensar si perdimos o ganamos lo que sé es que hay como 6 millones de personas que piensan como nosotros y no es foco y no es foco si tenemos ellos y con los que pensamos igual miren lo que podemos hacer a los que lo votaron no más perdamos la idea de que los vamos a convencer esos no los vamos a convencer van a votar a masa van a votar un randazo se van a desparramar como un huevo frito en la sartén que se te rompe o se rompen los huevos que se desparraman bueno así pero no van a poder hacer lo que hacemos nosotros primero porque no tienen garra porque no tienen fuerza porque no aman porque no disfrutan la vida porque no saben la belleza de la vida y los tipos que viven así nada más que pensando en la plata en el bolsillo y cuánto dinero le van a dejar a su familia que nunca se van a gastar porque en el cementerio no se gasta nada no hay gasto alguno y los gastos los pagan los familiares porque los muertos no gastan nada así que no no tengo ninguna expectativa de cambiarles la cabeza se van a cambiar de lugar va a haber muchos más pichetos muchos más randazos muchos más a ver medina uy cuántos Dios me libre si me pongo a nombrarlos pero en esas basuras no hay que pensar eso sirve para barrer el piso el piso de los otros así que Cristina no es que tenemos que acompañar a Cristina nosotros tenemos que hacer todo lo que podemos para que Cristina tenga cada vez menos trabajo porque si no le pedimos todo a ella todo ¿cuántas veces le digo yo? no hay que pedirle todo a nuestra querida Cristina a nuestra candidata hay que ayudarle y acompañarla hay que trabajar en vez de pelotudear y decir ¿me viste? ¿me viste lo que dijo la nota? ¿la escuchaste la alemana? pero déjense de ver en la televisión tienen la mierda hagamos una pila a los televisores acá y paramos de nuevo a la televisión y nos toman a pasar en toda hora así que en la televisión leamos maravillosos libros que hay para leer y para aprender y déjense del aparatito que también les pudre bastante la cabeza así que por eso compañeros las madres estamos convencidas que somos muchos los que queremos una patria libre y soberana esta es una contingencia es un momento en la vida del país ya los hemos pasado otra vez ellos vienen por todo no nos quieren nos quieren sacar todo hasta la sangre nos quieren chupar pero este no pasarán cada uno tiene que usar un cartelito de esto no pasarán no hay que dejarlos pasar hay que ponerles el cuerpo hay que decir ustedes no se van a llevar todo lo que quieren no se lo van a llevar y cuando hay un compañero que va a perder el trabajo hay que acompañarlo no hagan una marcha nada más que por un tiempo que desaparece a los mismos miles tienen que estar en las puertas de las fábricas así vamos a evitar que echen a los compañeros si no van a seguir el chalde van a seguir salando fábricas así que compañeros yo no debo poner que ir a las marchas hay que ir pero hay que compartir si nosotros para una fábrica que cierra somos 10 y somos 40.000 o 30.000 acá en la plaza porque desaparece un pibe y vamos más compañeros vamos todos caminos al cementerio a sepultar la política a la política hay que darle valor el valor de la vida y la vida a uno le da valor cuando la pone al servicio del otro cuando se para delante de un milico y no importa que te pegue que te haga palos y que te tire gases que eso es lo que pasa cuando uno va a defender a un compañero que pierde el trabajo tenemos que arriesgarnos ¿qué vamos a hacer? si no somos unos cobardes unos cabrones y unos chancas no, no gritemos acá madres que las queremos madres de la plaza no, no, no hay que ver y somos capaces de enfrentar a los milicos hay que ver y somos capaces de lo que vamos a hacer si no nunca vamos a defender a un compañero que lo echan nunca vamos a ir a la puerta de una fábrica a decir de acá no va a entrar nadie la fábrica es de los compañeros la fábrica la pueden llevar adelante los trabajadores así que pongamos el cuerpo pongamos la cabeza dejémonos de boludear hagamos una hoguera con la televisión no nos dejemos a nuestros niños que se siguen pudiendo la cabeza con los dibujitos déjense de comprarle barrio a los chicos la barrio es una cosa que pude la cabeza aunque a ustedes les parezca mentira desde ahí ellos no pude la cabeza hasta de los juguetitos que le regalan a los niños así que compañeros estamos en una pelea tremenda durísima se nos quieren llevar todo por eso andamos con los carteles no pasarán y no lo vamos a dejar pasar lo vamos a buscar donde sea acompañadas por todos los compañeros que nos están acompañando sin dejar de luchar sin dejar de hacer y estamos empezando a construir una nueva universidad una nueva forma de diseñarse en cualquier momento les vamos a dar una sorpresa a ustedes y a ellos muy bien muy bien todos los ciberales de los desaparecidos todos los ciberales de los desaparecidos alerta 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 que están vivos todos los ciberales de los desaparecidos alerta 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 que están vivos todos los ciberales de los desaparecidos ¿te la llevas? mirá que me la llevo yo si no bueno ahí la palabra que debe de Bonafini con sorpresas supuestamente para el ingeniero Mauricio Macri con el tema de la universidad siempre tirando títulos M y acá estábamos quien quiere oír que oiga radiográfica Ezequiel Guasora Jorge Tano Micoli cubriendo la primera marcha del programa y espero que hayan disfrutado gracias